¿No es la gloria, Javier? Sí, sí. Ah, bueno, sí. Mira, 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 mira que pica los silbos, eh. Fue el... Fue el trinco. Y acá también, juega. No, 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 no. No, 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 no sé quién jugó. Mi hermana mismo, juega ahí. No, pero para los recreativos. Sí, que entreno el martes y jueves. Ah, sí. Tu hermana juega en el Churruca o acá en el Recreativo. En el Churruca. A mí me lo tuvieron en un pabril. La bolete se mueve. No, 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 no. No tenés mirada, policía. Sí, va, se va, va, se va, va, se va, va, se va. No, 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 no. ¿Qué es esto? Algo para un cañón. ¿Querás? Esto, esto se tornea todo. Acá. Dale, dale, ponerme los ojos. Dale, ¿puedes decir para qué es esto? Vale, ahí suena, ¿verdad? Vamos a hacer un cañón en casa. Un cañón de esos que tiran balas. Lo van a hacer para que tiran algo. Quiero un tiragoma Un tiragoma como ustedes ¿Qué? Ah, solo la hice Ah, levate la mano No, me la dieron así Que me dijeron ¿Poné un parna? Bueno, un parna es una cosa que es No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 Quedan repiola las calzas, abajo de... Sí. ¡Venga repiola! ¡Gol! 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 ¡Está mal malo! ¡Mucho! ¿Seoma «Gol»? ¡Gol! 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 Gracias. 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 ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Más atrás, no. ¿No es это? No, 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 no. Más atrás, no, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué falta es? ¿Qué falta? Eres Eres ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Uy, está la cámara. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Te sentires? ¡No! ¡ remember! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué dices? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Vis? ¡Gracias! ¡Claro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Aquí está! 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 ¡Gracias! 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 ¡Uno! ¡�2! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡What the fuck, what the fuck , what the fuck would love! ¡Gracias! ¡Función, canso y hay mas! ¡Gracias! ¡Gracias, can��겠습니다! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fin! ¡Fin! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vale, dale, dale! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¡Gracias,antero! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!